Los pueblos no reaccionan por sí solos, porque los pueblos tienen que reaccionar en base a las vanguardias, y son las responsabilidades y las vanguardias de esos países los que tienen que tomar acción. Tienen que entender la realidad, la realidad es que el proceso revolucionario que estamos viviendo, lo que nunca se quiso entender con respecto a Venezuela, lo que nunca se quiso entender la realidad de lo que era el Foro de San Pablo, lo que es el poder de debilitación y penetración que organizó la Internacional Socialista, cada una de estas cosas tiene una lógica. Lo que no se quiso entender del proceso venezolano fue el carácter internacional, y lo que significa un proceso revolucionario. Eso se obvió, y no solo se obvió, fue matizado y banalizado por toda la estructura académica, política y comunicacional venezolana, que fue aptamente cómplice, no solo ductil, no solo maleable, fue descaradamente cómplice para llegar a esta realidad. Entonces, en Latinoamérica, en esta misma foto se puede ver en cada uno de los países. Por eso es que es tan importante que las vanguardias que tengan un tipo de noción política lejana al socialismo, que entiendan que el problema que está destruyendo sus naciones es un fenómeno ideológico. Cuando se entiende de manera clara esa realidad, cuando se entiende que los países están destruidos por organizaciones criminales que usan el socialismo como pistola, es decir, un proceso ideológico, que va haciendo ese proceso, que usted está haciendo mención, que va programando el futuro de los hijos que van naciendo de una vez para que simplemente sean carga social, no sean producto, que no sean para desarrollar a sus naciones, que no tengan su capacidad individual diseñada a generar, a crecer, a ser competitivos, sino a que sean simplemente el lastre. Si la gente no entiende y no termina de comprender eso, dentro de un fenómeno ideológico, dentro de esos países no nace una vanguardia que entienda la necesidad de recuperar la nación bajo los principios básicos que hemos repetido constantemente, en los cuales está entender la realidad ideológica y amor a la patria. Si nosotros comprendemos eso, podemos ir desmontando eso, pero eso lo tiene que hacer vanguardia. Eso nunca nace de la voluntad general de una sociedad. Simplemente no nace ni sucederá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, a las grandes mayorías latinas hay que manipularlas. La verdad, la mayoría, regularmente, fíjense, yo lo puse con una frase que suele ser muy dura para entenderlo en las sociedades. Yo coloqué, hace años, hice un artículo donde creo que el título era lo tangible es necesario para vivir, lo intangible es fundamental para vivir. Y entre lo intangible está ese motor humano, ese motor humano de comprender lo que es dignidad, orgullo, amor patrio, y una cantidad de cosas que muchas veces están lejos de la sociedad en general. Y en ese artículo yo hice mención de dos personajes que marcaron la historia contemporánea venezolana, Juan Vicente Gómez y el general Marcos Pérez Jiménez. Ambos militares, Gómez hizo a Venezuela, rearmó a Venezuela. Aquí había una gran cantidad de caudillos que tenían control sobre sectores de Venezuela y una cantidad de cosas y hacía lo que le daba la gana. Y bueno, en general Juan Vicente Gómez gobernó casi 30 años con una mano dura impresionante. Acabó con eso, formalizó este gran cuero seco que era Venezuela y lo hizo nación. Pagó la deuda y empezó la idea de darle forma de país a este territorio que tenía ese desastre. Después del general Marcos Pérez Jiménez, años después, hace otro proceso dictatorial. Un proceso dictatorial que llevó de esa Venezuela rural a una Venezuela de desarrollo. Una Venezuela que miraba hacia adelante y se convirtió en ese faro de libertad y desarrollo. La dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué hicieron esos hombres? Esos hombres se encimaron por encima de la voluntad de sus compatriotas. No esperaron la respuesta de sus compatriotas. Entendieron el peligro, el problema, la realidad y la oportunidad. Hicieron lo correcto con su nación. Bueno, es terrible esa realidad. Claro, pero por eso estoy diciendo que la realidad que está planteando es que o salen un militar que es el dueño, el papa, es el mandamás que quieren la mayoría de los latinos. Increíble, que te imagines eso en realidad. Entonces, puede elegir un militar, puede elegir un mafioso o puede producir a Maduro con los narcotraficantes. Es que ahí está el punto, elegir, elegir. Y ahí hay que irnos a todo lo que hacen las estructuras democráticas modernas cuando logran el control político de las sociedades. Lo que le ofrecen a los pueblos para la elección es porquería. Y del otro lado, porquería. No le ofrecen a los pueblos desarrollo, oportunidad, cambio. No, no, no. Lo que le ofrecen es porquería. Y lamentablemente los pueblos quieren porquería. Los pueblos quieren un tipo que sude, que vaya subiendo cerros, abrazando viejita y haciéndose el festival de pelejadas. Y quieren mantenerse lejos de la palabra responsabilidad. Entonces, por supuesto, la estructura política sube a los que estimulan la irresponsabilidad y la porquería. Por eso es que estos procesos no nacen a través de elección. No nacen a través de elección. Eso es una cosa terrible que tenemos que terminar de comprender. Nosotros en Latinoamérica se destruyó la idea de la democracia como función de gobierno en estos tiempos. Y es una cosa espantosa tenerla que decir, pero es importante repetirla para que quede claro. La estructura socialista más el esquema progresista, es decir, la misma raíz, ha ido desarmando toda la estructura de acción política de las sociedades. Dejando las sociedades envueltas en una elección entre porquería y porquería, sin poder elegir algo decente para el desarrollo de sus sociedades. Por lo tanto, cuando el proceso revolucionario entra y toma acción, toma posesión gracias a ese proceso de destrucción que es toda la izquierda vegetariana, de allí no hay manera de desplazarlo sino por un hecho de fuerza. Los hechos de fuerza no son cuestión de elección de la sociedad, de elección de la población.